¿Cómo fue el partido de la cancha? Bueno, terminamos los penales ahí y bueno, por suerte se terminó dando para nuestro lado, ¿no? Tiene un poco de suerte, ¿verdad? Sí, pero tiene un poco también de mentalidad, ¿no? Y bueno, el viernes el técnico sí planteó unos trabajos de penales por las dudas y yo justo no pude concurrir el viernes, así que no, en lo mío personal, por suerte he tenido unas cuantas definiciones y bueno, en lo personal he ganado más de las que he perdido, pero es confianza, ¿no? Yo te digo, yo me siento cómodo con las definiciones y bueno, llegaba un poco caliente porque en la última jugada, cuando termino chocando con Nicolás Viteta, ya yo venía arrastrando una molestia en el posterior y creo que me desgarré, ya tengo un ardor en el posterior y eso me dejaba un poco en duda, ¿no? Para ver cómo me iba a sentir, todavía que había mucho barro en el arco, pero por suerte pude contener uno y los compañeros estuvieron muy bien, ¿no? Y uno es hincha del club y yo creo que hay mucho, ¿no? Ya te digo, hay una gurizada que sienten mucho la camiseta y ese amor propio del 5 de marzo cuando arrancó la pretemporada, en una continuidad de trabajo del año pasado, ¿no? Que lamentablemente para el club no salieron las cosas como esperaban en la Copa y perdieron la categoría y bueno, hoy era el objetivo cuando arrancamos esa pretemporada 5 de marzo, el primer y gran objetivo del año era hoy quedarnos con este lugarcito que ya nos da la tranquilidad para trabajar todo el año ahora Era el primer objetivo que teníamos y se cumplió gracias a Dios y gracias a los muchachos, gracias a Mauricio, había los penales y tal llegué a matar al último a sufrir y había que... Era una oportunidad que se podía surgir los penales y pasó eso y tal, lo pudimos llegar bien Un partido complicado para ustedes, estuvieron dos veces en desventaja, además se fue expulsado Martín Díaz que por ahí en la mitad de la cancha mete mucha pierna, digo, no le salieron los 90 minutos, pero sin los penales Sí, sí, la expulsión de Martínez era el que estaba manejando la pelota ahí Y sí, sí, la cancha estaba bien jugable, también no se podía jugar mucho el fútbol que es lo que más manejamos nosotros, viste Y está, con lo que viene de afuera, son uno más que lo del club La unión que hizo Mauro, de los gurises que no estaban acá, que años anteriores habían ido por no darle mucha bola y gracias a Dios, mirá, ahora están jugando acá y le dan la misma chance a todos El primer objetivo cumplido, el título, el festejo ahora Luego, meterse ya en la temporada, ¿qué objetivo tienen para ahí? Hacer el mejor campeonato que pueda, como este, es un objetivo que San Rafael siempre tiene detalle arriba Para mí siempre tiene detalle arriba Logramos el primer objetivo que nos planteamos a principio de año que era entrar a la Copa Y bueno, muy contentos por el grupo y por el sacrificio que venimos haciendo de Carracán Hoy les servieron dos resultados, sin embargo el partido se les complicó bastante en los 90 minutos Sí, sí, sabíamos que iba a ser un partido complicado El que cometa menos error iba a ganar Y bueno, nos tocó perder, pero bueno, por suerte tuvimos la revancha a los penales que fue lo que nos dio la victoria Mauricio, vos ya estuviste en otro San Rafael de Sanderiores ¿Cuál fue un poco la clave de este San Rafael para el título? Yo creo que el grupo, muy unido, digo, siempre dando para adelante Y creo que la clave está ahí, digo, siempre el grupo, siempre las prácticas, buena onda, todo Y bien, todos tirados para el mismo lado ¿Y ahora qué objetivo queda en el resto de la temporada? No, y ahora, como digo, ganar el campeonato Digo, si bien sabemos que ya tenemos el primer paso que era obtener el cupo en la Copa Vamos a ir por el campeonato, digo, porque este club está acostumbrado a eso ¿Dedicado para alguien el título? No, no, para todos los compañeros y toda la gente que labura acá